¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Diego El Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora! Y atentos todos, y aunque no os lo creáis, traemos la última hora sobre el tema God of War Ragnarou, que yo sé que a mí personalmente, lo digo de verdad, ya me está cansando. Y yo creo que incluso a la gente que está detrás de videojuegos le está cansando, pero os cuento la última hora y lo que se está comentando. Y es que según Jason Herrera, y cuando hablo de Jason Herrera hablo de uno de los mejores periodistas más reputados que existen a día de hoy, el ex Kotaku y ahora en Bloomer, afirman que el anuncio de la fecha de lanzamiento y las reservas estaba previsto para ayer, esto lo afirma el propio Jason Herrera, no es que me lo esté inventando yo, no es que yo haya venido aquí y digo, no, me baso en estos insiders, no, es que esto estaba previsto para ayer, aunque no os lo creáis. Decir que ha sido una semana extraña se quedaría corto con el tema God of War Ragnarou, de verdad, sería quedarse demasiado corto, después de que incluso el filtrador, os cuento un poco la perspectiva, el filtrador de Snitch insinuara pues que una serie de presentaciones o revelaciones para el pasado 30 de junio, el productor Corey Barlock aclaró que no se iba a producir ningún anuncio, varios informes indicaban que el anuncio de la fecha de lanzamiento se había retrasado y que Sony Santa Mónica tenía previsto desvelar ayer las ediciones coleccionistas, y hoy, en las últimas horas, un reciente comentario en Resetera, Jason Herrera de Blumer, que ofreció una actualización de la situación y os cuento lo que ha sido, para que estéis también atentos como yo a la última hora sobre este caso. Y dice así, después de hablar con más gente ayer, puedo decir definitivamente que había una fecha de lanzamiento, anuncio de pre-pedido de las preventas prevista para ayer, se aplazó en algún momento de la semana pasada, no sé por qué, y se especula que fue a causa del caso Road vs. Wade. Además, PlayStation ha tratado de mantener los secretos de tal manera que la mayoría de los empleados de Sony Santa Mónica ni siquiera fueron informados al respecto. El Rager ya apuntó a un lanzamiento en noviembre y confirma una vez más que el juego sigue estando situado como fecha de lanzamiento en noviembre. La gente que trabaja en el juego dice que es un juego enorme y parece estar muy entusiasmado con él. Dice que le recuerda los rumores que escuchaba antes del juego del de 2018. Si hablamos de Insiders, el Insider Tom Hedenson especuló con que God of War Ragnarok podría lanzarse el 11 de noviembre para no coincidir con Need for Speed, con Avatar, Fronteras de Pandora. Oficialmente Sony no ha dicho nada sobre una fecha de lanzamiento, esta es la realidad, o incluso de un anuncio. Así que tendremos que esperar de cualquier manera información oficial, ¿no? Así que habrá que estar atentos. Yo os cuento lo que ocurre y como soy siempre, que no vaya a parar. A mí es que me digan en los comentarios que yo os cuento siempre lo que pasa. A lo largo de vosotros ya juzgar. Pero esto es lo que está pasando y no podemos obviarlo, por supuesto. Así que esto es lo que hay en estos momentos. Seguimos informando. Y ahora, atentos, nuevo paso, súper importante para Microsoft y Activision Blizzard. Atentos porque la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft recibe un importante respaldo con la carta enviada por el sindicato CWA a la FTC. Así lo informa Hollywood Reporter, el Communications Workers of America, el mayor sindicato que trabaja en la industria de los videojuegos y de los medios de comunicación en general. Se ha pronunciado a favor de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft con una carta en la que expresa su total apoyo a la operación. La CWA envió la carta de apoyo directamente a la FTC, que es la comisión federal que está examinando la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Según el procedimiento habitual, es una maniobra de esta magnitud, requiere aproximadamente, pues bueno, como ya sabéis, es una compra de 70.000 millones de dólares, ¿no? Hay mucho dinero allí. ¿Y por qué es un paso muy importante? Se trata de un paso importante a favor de la conclusión de finalización de la compra, aunque la FTC tendrá que evaluar, obviamente, otros aspectos como posibles cuestiones antimonopolio. Sin embargo, la carta del mayor sindicato que opera en la industria del videojuego y los medios de comunicación es, en esencia, una afirmación de apoyo a la compra por parte de los propios trabajadores, por lo que es un elemento que se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la medida. Dice que ahora apoyan la aprobación de la transacción antes de que se complete, porque Microsoft ha llegado a un acuerdo con el CWA para garantizar que los trabajadores de Activision Blizzard tendrán la luz verde para unirse y defender sus derechos comunes. Así dice la carta dirigida directamente a Alina Khan de la FTC. De hecho, Phil Spencer dijo que los trabajadores tendrán derecho a organizarse si hace falta, es lógico y normal. Dice que los compromisos asumidos por Microsoft darán acceso a los empleados a una mesa de debate y garantizarán que la adquisición de Activision Blizzard beneficie a los trabajadores y a los sindicados del sector del juego en general. De hecho, en los últimos días ya había trascendido que reconocerá la organización sindical de los trabajadores de Raven en Activision para luchar por sus derechos, por supuesto, que tienen sus derechos y están ahí. Así que, bueno, esto marcha realmente muy bien. Y ahora, atentos, información, porque la campaña cooperativa de Halo Infinite ya tiene fecha de lanzamiento y tenemos muchos detalles de ella. Apuntad, porque la campaña cooperativa de Halo Infinite por fin tiene fecha de lanzamiento. 343 industrias ha anunciado que el modo estará disponible en su versión preliminar del juego a partir del 11 de junio junto con Mission Replay, una opción para repetir misiones ya completadas. La campaña cooperativa de Halo, presentada en un par de vídeos que se filtraron, permite a los jugadores jugar la experiencia con un compañero compartiendo la progresión. Y esto es realmente muy bien, porque cuando los jugadores se unan al equipo y elijan qué ranura de guardado utilizar, el juego agregará el estado de todas las misiones, de modo que las que hayan completado todos los miembros del equipo se completarán, mientras que las demás no. Se puede pensar que este sistema es como una especie de mínimo común denominador de progreso dentro de la campaña para los miembros del equipo. De este modo, nadie podrá completar las misiones sin respetar el orden. Eso también significa que todos los desbloqueables obtenidos en el modo cooperativo se conservarán en el modo para un solo jugador. Así que si tienes problemas para encontrar una calavera, por ejemplo, puedes entrar en el juego con un amigo y si él la recoge en una misión, tú también la vas a conseguir. Así que está realmente muy bien. Pero tenemos muchos más detalles, porque, como os digo, se trata de la posibilidad de jugar la campaña en cooperativo con hasta cuatro jugadores. Los equipos de cuatro jugadores pueden estar formados por usuarios de diferentes plataformas, ya que hay multiplicidad en plataformas. Por lo tanto, Xbox Series X, YS, One y PC entran en la misma zona de captación, a menos que haya opciones a seleccionar para evitarlo, si quitas el crossplay. Esta actualización también traerá consigo la de misión replay. Permite revivir las distintas partes del juego varias veces. Y lo que más mola de esto es la progresión cooperativa. Que todos los participantes, mediante este sistema de mínimo común denominador, puedan compartir todos sus progresos. Esto está realmente muy, muy top. Así que son muy buenas noticias para los fans de Halo. Yo estoy esperando a jugar en cooperativo, lo cual mola. Y son cuatro jugadores, así que guapísimo. Y ahora estaréis viendo un nuevo juego de acción y terror llamado The Chant. Nuevo trailer que podéis ver en la fuente en la descripción. Hace poco más de un año, el desarrollador Brass Token, compuesto por veteranos de la industria, procedentes de EA, The Coalition, Rockstar y Prime Mater, anunciaron The Chant, un juego de acción y aventura de terror psicodélico. Y aunque no hemos visto mucho de él, hasta ahora lo que hemos visto ha sido ciertamente intrigante. Hasta ahora se ha publicado el trailer que estáis viendo en pantalla, centrado en la historia del juego. The Chant llevará a los jugadores a un retiro espiritual en una isla remota del noroeste del Pacífico, donde han sido invitados por una secta. Sin embargo, como suele ocurrir con las cosas de culto, las cosas no tardarán en ir mal y un ritual acabas abriendo una dimensión de terror cósmico llamado Gloom. Ahora que la isla se llena nada, repleta de monstruos interdimensionales, y los humanos que te rodean empiezan a volverse locos y a perder el control de la realidad. Tiene muy buena pinta The Chant saldrá este otoño para PS5, Xbox Series X y S y PC, y estaremos atentos de todo lo que pueda salir.